¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo prometido es deuda y estáis apoyando un montón los vídeos de Dragon Ball Así que voy a cumplir con mi parte de la promesa Voy a reaccionar a los capítulos de Dragon Ball Super Que se pueden ver desde el creativo de Fortnite Son en total 6 capítulos Ya visteis como funcionaba en el vídeo anterior Reaccionando a esta locura de collaboration Y los voy a ver mañana día 19 de agosto Viernes a las 7 de la tarde Son 6 capítulos No sé, lo que tardemos Estaremos ahí disfrutando Dragon Ball Super en directo Aún recuerdo cuando reaccioné a Dragon Ball Super hace años Ya en el canal Y os flipó Y ahora pues lo podemos hacer gracias a Fortnite Así que os dejo con la partida, con el challenge Ya veréis lo que me pasa Y nos vemos ahí reaccionando, ¿vale? Un abrazo O un beso incluso ¿Sabéis dónde vamos para comenzar este reto? Efectivamente, a lo que inició los rumores de Dragon Ball en Fortnite A esta casita que estaba aquí en medio Que no ponía Kame House Y que todo el mundo decía Oye, esto puede ser interesante Hola Bulma, ¿cómo estás? Vaya cabeza que tienes Ah, le puedes comprar la nube y el Kame Pues dámelo, 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 dámelo Oye, no tengo mucho oro, eh Tendría que haber llegado a la colaboración con un poquito más de oro Me cago en mi vida Bueno, pero es que, claro Digo yo una cosa El combo de estar en el aire y hacer esto ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el combo, crack? A ver, pero esta persona ¿Qué estás jugando? What are you playing? Uy, no, no, no Madre mía, menos mal Casi me plantan un Kame a mí, tú Ok, una kill, chavales ¿Lo tenemos? Usa el Kame No, no, si lo voy a intentar usar Literalmente en cada kill No, 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 no No, 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 por favor No, 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 no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo me vas a decir? Ah, que es suscriptor A ver, chavalote Vente Que te quiero decir una cosita Va, dime que quieres probar un Kame Dime que quieres La gente cuántas colchonetas de esas lleva Porque me estoy muriendo ahora mismo ¿Qué más cosas tienes, enfermo psicópata assassins? Pero yo no entiendo Me dejaba las armas en el suelo Luego se va con tres colchonetas Con una grieta Parecía Goku Utilizando la técnica de la transmisión instantánea Quería venir aquí Porque una de las cositas nuevas Que han metido en Battle Royale Que lo probé en mi primera partida Es venir a esta parte Y iniciar un duelo Buscando oponente para el duelo Entonces, si hay otra persona que le da En otra parte ¡Oh! Contra Goku No me lo creo Guay Sale en rojo Porque es un radar muchísimo más preciso Como estáis viendo Eh, Goku ¿Estás por aquí? Millers, no El verdadero Goku soy yo Así que no me No me engañes Papapapa Ah, que eres Super Saiyan Pues toma Super Saiyan Madre, madre, madre Madre Esta va por vida, chavales Repito ¿Qué? ¿Te vas a tirar? Vale Le hemos cagado aquí un poquito Sí Esta es la cosa Esta es la cosa rara Esta es la cosa un poquito Extraña Ah, que es el enemigo de antes No me lo puedo creer Espérate Fusionate, por favor Fusionate y no me mates Fusionate, por favor Vamos a fusionarnos Vente, vente FUSION Ya Super Saiyan ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que quieres morir así Vale, no te preocupes Buenos días, Goku ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah Morirte, pelotudo Lo iba a matar con el arma Pero me he acordado de mi promesa Y digo, va, no le faltes Llevamos 4 kills Nos faltan literalmente Bastantes para las 10 Y aquí hay un señor Que se está ofreciendo Que es muy simpático Esto es su... Esto no tiene nombre Vale, una kill más Y Super Saiyan Super Saiyan Blue Puedo llegar a hacer las 10 kills Vale ¿Qué dices? Ha sido tan falso Que yo ahora mismo Que yo ahora mismo Me voy a convertir en una mofina Pues nada Ya sabéis cuál es la debilidad de Goku Tifue Nos vamos al desierto Con las rocas Que me recuerdan muchísimo Al enfrentamiento Que tuvo Goku con Vegeta Brutal Tan brutal como este enemigo Se va a caer por aquí ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A Leonor! Ha llevado una corona Ha ganado la partida anterior Fusil de tirador designado Oye, ¿este qué fusil es, chavales? Madre mía La que te acabas de llevar mi colega Máquina expendedora de Dragon Ball Pues nada Vamos con el Kame Y vamos a pillarnos también No tengo oro A ver, me queda una kill Para transformarme en Super Saiyan Quiero seguir haciendo este reto Así que, por favor Vamos a ponernos las pilas Porque me estoy poniendo Un poquito nervioso Que por aquí he visto un enemigo Y hay que hacerle un par de cosas Un doctor extraño ahí arriba ¡Ey! ¡Ey! Eso literalmente está más bugueado que yo ¿Y a ti qué te pasa? Le hemos dado 80 al otro Vamos a intentar eliminarlo ya con la AUG ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Aaah! ¡No! ¡Venid aquí! No, me han quitado la otra kill por transformarme Oye, de verdad En Dragon Ball hay una cosa Que es el respeto a las transformaciones Si no hay respeto a las transformaciones ¿Sabes lo que te pasa, mi colega? ¿Sabes lo que te puede pasar? Efectivamente, que te reventamos la cabeza ¡Respeto por las transformaciones! ¿Lo has visto cuando alguien se pone a transformarse Que tarda 20 minutos Pero el enemigo se le queda mirando así? ¡Wow! Está aumentando su kill y su poder En vez de pegarle una patada en los huevos y matarlo Eso es el respeto por la transformación A ver Tú y tú Tú y tú Y solamente tú Y tú Y solamente tú Y tú Y solamente tú Quita mucho, tío Es el primer objeto que veo así De una colaboración Que de verdad está chetado Os voy a poner un ejemplo Las espadas de Star Wars Nunca han estado chetadas Y yo las veía Y decía Vale Pues muy bien Esto sí que está chetado Y me gusta Como ahora no tengo el came de verdad Pues vamos a hacerlo A otro estilo Onda Pececillo ven Pececillo ven Vale Onda Vital Y queridos amigos Llegamos a 6 kills Y nos transformamos Estoy muy erecto ahora mismo Estoy muy erecto Eh, está cayendo Mira, mira Cómo caen del cielo ¿Las veis? Que parece que se acaba el mundo Madre mía Qué imagen más guapa esta, tío Me quedo loco, eh ¿Quién? Espérate que será bueno y todo el colega Tú tienes pinta de llevar Una nube voladora más grande que mi cabeza Te lo digo Te lo digo que tú tienes mucha pinta Corlet 227 De llevar cositas buenas Me voy a llevar las granadas buggy Porque así soy No, no, chicos Demasiado tiempo sin hacer un came Me estoy moviendo muy nervioso Son 3 kills Para el ultra instinto ¿Vale, chicos? Y el final que estamos esperando Es el challenge de Dragon Ball ¿Vamos? Vale, vale, vale Cambiamos Esto Y esto ¡Let's go! Estamos de vuelta ¡Hostia! No me lo creo Pero este se cree que puede utilizar Ondas vitales Y no decirme nada ¡Dios! Don Contadora ha atravesado A Mr. Butcher Con un Kamehameha ¡Hermadito la energía! Pega mucho, eh Le acabo de disparar A una barbacoa Seguimos ¡Epa, epa, epa, epa! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Una kill más! ¡Y ultra instinto! Lo del combo de la nube Más el Kame Es que os voy a empezar a decir Que está incluso roto Os voy a empezar a decir Que desde la altura Poder lanzar el Kamehameha Está incluso roto A ver, podría disparar Con el Kamehameha Porque se romperían las paredes Pero obviamente perdería daño Y no me gusta Entonces, la que voy a hacer Es la del conducto Porque esta es la kill número 10 Y la quiero Vale, ha sido un tremendo fail Porque el enemigo se ha ido volando ¿Qué? ¿Qué cojones, chaval? Amigo, se hace así Parece que no sabes hacerlo Se hace así Lo cargas ¡Y te reviento la cabeza! ¡He cogido tres más! ¡Se viene el archido! ¡Ultra instinto! ¡Completado! ¡Ultra instinto perfecto, eh! ¿Tú qué haces allí arriba? ¡Medio mierda! ¡Muere! Imposible darte desde aquí Es que estás muy lejos ¡Cara el pargato! Hola, ¿qué tal, capitán? ¿Cómo estás tú? Mira, el combo básico... Ah, que vienes de Star Wars ¿Sabes lo que hay en Star Wars? ¡P***as como estas! Me vuelvo loco, tío Esto es mi sueño hecho realidad Y nunca antes visto, tío 11 kills Ultra instinto Y le voy a dar la posibilidad Al último enemigo De fusionarse conmigo No, no He perdido la forma Ah, claro Porque para fusionarme Pues he perdido la forma Fusionate ¡Fuuuusión! ¡Ya! ¡Qué grande Neymar! Ahora vas a morir Un segundo No me lo creo ¿Qué es esto, papá? Vale, voy a rolear un poco, eh Atentos Solo me queda energía Para un Kame más Y tengo que Vencer a ese enemigo No sé si podría hacerlo El universo 7 de pen Este Kame Confía en ti Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!